de la circulación de libros en el Museo de la Alta Gracia a una profesional de la valía de doña María Luisa Cruz. Asesora en el área de recursos humanos por más de 40 años. Ha servido a empresas pequeñas, medianas y grandes. Facilitadora del Infotet y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y socia de ML Consultores. El libro que hoy ponemos en circulación, gestión humana, destaca la importancia del personal de una empresa. La autora revisa las leyes y reglamentos más importantes y presenta conceptos y prácticas en el área de recursos humanos, destacando la importancia de encontrar un balance entre el buen manejo de la empresa y la satisfacción de sus colaboradores y o empleados. Para la COP de PAN hoy es un día muy especial, pues reiniciamos, como ya dijimos, de manera formal nuestras actividades en este Museo de la Alta Gracia, donde desde el 2015 hemos puesto en circulación más de 200 libros. En esta oportunidad, agradecemos de corazón a todas las instituciones aliadas, porque ellas, al igual que nosotros, están conscientes de nuestro bajo nivel cultural y de que solo obtendremos el desarrollo económico, político y social cuando elevemos nuestros niveles culturales. Porque señoras y señores, solo la cultura nos hará libres. Quiero hacer un alto en las palabras que escribí ayer y quiero de verdad agradecer de corazón a todos los amigos que están aquí presentes. Mis amigos de la Unión de Empresarios, de la Cámara, de Agano y de Adopretur, del Círculo, les agradezco de corazón.